Por Saxahuanca Para Clemente Villodas Hola, saludos, Lucía desde Lima Dice saludos por Lima, amigo Para Paolo Ventura Para Mari Erika Maribel Bravo Benjamín Bailón Saludos por Tangor ¡Gracias! 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 Saludos para Arturo Meiza Saludos desde Apurima, Canda Bailas, Giovanni Murkoya Para Luis Ventura, Fretel, para Elvis Chávez Un saludo para mi persona acá en Oroya Para Jorge Salvador, buena música, saludos para la familia Salvador Saludos desde Apurima, Canda Bailas Saludos para Miguel Isidro López Para Ada Reyes Para Stalin Animador Para Valeriano Cruz Para Tiago, Daniel Iris, Condesto, saludos para mi cumpa, Colins, por rondos Saludos desde Apurima, Canda Bailas Saludos desde Apurima, Canda Bailas